Música Aquí estamos ya en la recta final cerrando ya el evento y aquí tenemos a dos de los miembros de la asociación Retrovís aquí a su presidente David Mazzano y a Jesús Luis como miembro también activo de la asociación que ha participado también un poco en montaje de los aparatos y un poco en mantenimiento también de las máquinas Vamos a empezar por cualquiera de los dos ¿Qué os ha parecido esta edición respecto a la del año anterior? Pues ha sido un año, no solamente esta edición parece que ha sido una semana pero en realidad hace un año entero la edición para nosotros es un año porque es un año preparando todo Vamos, creo que la asociación ha mejorado mucho los lazos personales que nosotros están cerrando todavía más con más amigos todavía que antes yo lo veo muy positivo ha venido mucha más gente que el año pasado unas 7000 personas más o menos Tenemos más equipos también hemos conseguido más material hemos hecho novedades ha venido gente de fuera también ha funcionado mucho, gente de Madrid también Han roto tres máquinas, lo normal es verdad que es muy contento una semana muy contenta y en general ha sido muy positivo ¿Y la planificación de las actividades? ¿A quién se le ocurrió toda la idea de las conferencias? Eso lo discutimos siempre entre nosotros Sí, eso entre nosotros Eso cada vez que haya una novedad o lo que sea cualquier cosa, por muy pequeña que sea lo hago entre nosotros y en democracia sí y no y siempre en lo que todo el mundo quiere Sí, sí Y bueno, el tema de los torneos ha habido aquí mucha participación de chavales de gente así de toda la edad La verdad que sí, claro Por ejemplo, Emre dio unos vídeos ¿No tú o Emre? No, no, sí Por ejemplo, Emre nos regaló unas mini-classes que se regalaron a los niños también el ayuntamiento las medallas que tenía el otro día les regalamos unas chapitas Pcbo ha regalado unas gorras la camiseta también la camiseta también la ayuntamiento también con la medalla ha hecho un trabajo muy bueno la verdad que quiero agradecer ha sido ha estado muy bien la verdad que la ayuda del ayuntamiento ha sido muy buena ellos tampoco hubiéramos podido hacer esto nunca pero el local es estupendo nos han apoyado lo mejor que han podido y la verdad que muchas gracias sinceramente Y vamos a ver ¿Os quedáis más con lo positivo que con los poquitos negativos que hayáis podido ver, no? Lo negativo se lo olvidas rápido lo positivo siempre lo recuerdas Sí, sí, sí Eso siempre Por ejemplo, ayer por ejemplo la noche te tiras un mes trabajando en una máquina con volante que la rompen y el mazazo que te lleven es que me tiras un mes trabajando para que la gente lo rompen pero bueno es una cosa que cerrar en dos semanas cerrar en dos semanas Y ya para finalizar pues ¿te vestidas por los años que vienen? ¿Qué te habéis pensado hacer? Yo siempre digo lo mismo la cosa no es que venga más o menos gente la gente la cosa es que el que venga que se divierta que se divierta y si hay alguien que le guste estupendo si hay alguien que no le guste estupendo aquí estamos abiertos a todos lo bueno es eso lo bueno es que si se montaron que haya participación y que la gente lo pase bien o sea como se ve que han venido desde niños de 3 años hasta gente de 70 años y que te vienen gente de Algeciras y te vienen gente de fuera de Andalucía es lo bonito es lo bonito todo el esfuerzo que hace todo el año que estás planificando la verdad que merece la pena en este caso con la semana que hemos tenido y especialmente con el fin de semana que ha sido espectacular la verdad que sí ha sido es muy bonito todo ha sido espectacular vamos desde el primer día hasta hasta hoy ayer he tenido 3 horas de descanso de 2 a 5 más o menos si en la hora de comer a las 5 empezó a venir gente la siesta también y gente aquí no lo han visto y no está el frío porque ayer hacía calor de tanta gente que había era imposible estar aquí dentro vamos por supuesto pues nada más ha sido también ha sido el placer haber estado un niño más aquí y ya no queremos el año que viene pues ya falta menos para el año que viene si Dios quiere si por supuesto y haber también seguro aportado algunas cosillas pues muchas gracias muchas gracias señor Nacho señor Nacho muchas gracias por esos pies bueno encantado lesbos no 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 si no si no 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 Gracias por ver el video.